¡Qué buen café! Hola, soy Santini y bienvenidos a todos al canal. Hoy tenía pensado hacer un video referente a, bueno, un tutorial de cómo dibujar cabeza. Para ser específico, iba a manejar la técnica de Lumis y más adelante iba a mostrar el de la hoja. Sin embargo, me empecé a topar con un pequeño problema y es que no me sentía en confianza de mostrar este proceso sin primero dejar claro un elemento muy importante que es referente a las figuras geométricas. Pues bueno, la cabeza básicamente es una gran esfera. Y para mucha gente le es complicado todavía poder dibujar una esfera de manera correcta. Así que pensé cambiar el video de hoy a uno para crear una herramienta que nos ayudará a mejorar o facilitar este proceso. ¿Ok? Cuando yo estaba filmando este tutorial de cómo dibujar cabezas, estaba utilizando una herramienta que estaba hecha en base a plastilina. De hecho voy a dejar algunas cuantas escenas por aquí. Y funcionaba como ejemplo, pero no servía o no sirve para estar practicando o usarlo como modelo. O sea, que nos permita mejorar el dibujo de las esferas. Entonces, estoy empezando a utilizar o les voy a mostrar un método sumamente práctico, cómodo, muy eficaz, que te permite ver los diferentes aspectos de luz y sombra dentro de las esferas y cómo dibujarlas y cómo dibujarlas de forma tridimensional. Y esta gran tecnología o avance está hecho o conformado de un micel. Estoy exagerando un poco. Pero realmente algo tan sencillo como esto nos puede ayudar muchísimo para ir practicando las esferas. Sin embargo, la herramienta o esta herramienta como tal no está lista así. Hay unos cuantos procesos o diseños que hay que agregar para que esto funcione mejor. Y es lo que vamos a ver a continuación. El material más importante para este proyecto es una esfera de unicel. También vamos a requerir una liga, un lápiz y un plumón o marcador. No necesariamente tiene que ser de unicel. Puede ser cualquier otro tipo de material, aunque considero que esta es la más fácil de conseguir. Ahora quiero recordar algunas cuantas bases que vimos en el video anterior. Visto sin sombras, esto es un círculo. Y estas serían sus partes. No las voy a mencionar, solo las dejaré rápido en la pantalla. Ahora tenemos que dibujar una línea que divida a la mitad la esfera. La ventaja de utilizar estas de unicel es que ya está marcada dentro del molde. Pueden ver aquí la línea. Con lo cual solo tendríamos que repintarla. En caso de no contar con esta línea es muy fácil. Podemos agarrar la liga, la que mencioné en un principio. E intentar envolver la esfera. Esto dejándola en los puntos más alejados del centro de la esfera. Como se ve en la pantalla. Ya que está dividido, lo que vamos a hacer es una nueva línea. Justo a los 90 grados de la anterior. De esta forma vamos a dividir la esfera en cuatro partes. De nuevo, la ventaja que tienen las esferas de unicel es que tienen una pequeña marca justo en los extremos. Lo cual hace más fácil posicionar la liga y luego dibujar esta. Ya así, esta esfera nos ayudará bastante para dibujar, copiar, etc. Pues las guías nos ayudan a orientar los ángulos que tenga esta. Y esta zona, aquí donde se cruzan las líneas, son los ejes. Con lo cual ya podríamos apuntar y diseñar la dirección de un rostro, por ejemplo. Sin embargo, yo quiero mejorar esta herramienta. Para lograr esto, vamos a necesitar ponerle unos palillos de dientes justo en donde se cruzan las líneas. Generar un eje que nos permita poder girar la esfera con facilidad. Pues es necesario para la siguiente parte. Vamos a agarrar el compás y posicionar cada punta del compás en cada uno de los ejes. De manera que va a estar abierto según el diámetro de nuestra esfera. Y vamos a llevar el compás a una regla y sacar cuanto mide. Ya con esta información, vamos a agarrar una regla, un lápiz y lo vamos a posicionar justo a la altura del punto medio o de la altura media de nuestra esfera. Vamos a posicionar nuestra esfera con sus ejes, tocando la punta de nuestros dedos y la base. Y la regla con un lápiz sujeto justo a la mitad de nuestra esfera. Poniendo los dos en paralelo, podremos ir sacando la marca solamente girando la esfera. Como ven, aquí hay una pequeña marca o hendidura formada por el lápiz. Ahí voy a posicionar una vez más mi liga y generar el trazo con el plumón. Ahora nuestra esfera está dividida en ocho partes. Usando esta misma técnica, voy a posicionar mi lápiz a cada centímetro para dividir la esfera en diez alturas diferentes, como lo estamos viendo en la imagen. Aquí está el resultado final. Pueden ver que todas estas marcas nos sirven como guía para poder dibujar la esfera. Ok, bueno, eso ha sido todo. Voy a mostrar más adelante diferentes ejercicios para ir mejorando este proceso, para empezar a acostumbrarse a la esfera. Que, pues, es un reto para algunos y puede ayudar a los que ya tienen más o menos este conocimiento a seguir practicando. Voy a dejar unas cuantas imágenes en la venta en la pantalla para que más o menos se vayan haciendo una idea de qué o para qué sirve esto. De todas maneras, los invito a quedarse en el canal para ver estos pequeños ejercicios. Y ya luego veremos el tutorial de cómo dibujar la cabeza estilo Loomis, estilo la hoja, estilo el proceso de los varios procesos que me conozco. Entonces, como siempre, un like, compartir el video ayuda mucho a este proyecto. Y, bueno, me despido. Dibujen diario y hasta pronto. ¡Suscríbete al canal!